¡Hola! Bienvenidos a mi canal Cuchillos Egregios. Antes que nada quiero agradecer a todos los que se suscribieron a mi canal y si estás viendo este video y aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Cada jueves subo un video nuevo. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hice, paso a paso, esta hoja. Está fabricada a partir de una planchuela de acero al carbono 1095 que tiene un espesor de 4,5 milímetros. El vaciado que le hago es plano y tiene 2 milímetros y afinando para lograr un excelente filo. El largo de la hoja es de 17 centímetros y la empuñadura de 11 centímetros y medio. Tiene un grabado en ácido. Recuerden que pueden seguir a Cuchillos Egregios en Facebook y en Instagram. También pueden visitar el sitio web donde están todos los cuchillos disponibles. Y los invito a que vean en YouTube los demás videos paso a paso de todos mis cuchillos. Bueno, los invito a ver el video. Quédense hasta el final que hay unas buenas pruebas de filo. Nos vemos la semana que viene. Saludos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. La mano que empuñe el manillar de la amoladora es la que guía. La mano que sostiene la amoladora es la que le da el ángulo. Ambas generan el corte. Es muy importante asegurarse que durante el corte no vaya a haber ninguna superficie que pueda golpear la amoladora. Porque toda nuestra tensión tiene que estar en la punta del disco. Siempre es bueno probar un poquito el disco a bajas vueltas para estar seguros de que está en óptimas condiciones y luego empezar a cortar. Aunque muchas personas prefieren hacer cortes rectos, a mí me gusta utilizar un método que se llama peine, que es ir haciendo cortes en forma de dientes. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera hacemos pequeños cortes siguiendo la silueta del cuchillo, dejando más o menos unos 3-4 milímetros por cada diente. MANTENER LA CHISPA DE LA AMOLADORA MANTENER LA CHISPA DE LA AMOLADORA Si la chispa avanza quiere decir que estamos bajando la amoladora y si la chispa viene hacia nosotros es que la estamos subiendo. Entonces cuando está recta nos aseguramos de estar cortando de forma pareja. Y eso es muy importante para ahorrarnos tiempo después a la hora del desbaste. Y también si nos interesa hacer cuchillos, dos cuchillos iguales, asegurarnos de que la forma del cuchillo sea exacta. Una vez que terminaron de trabajar con la planchuela y ya tienen todos los dientes cortados, es importante separar el material que no se va a seguir usando para ahora quitar los dientes uno por uno. Lo ideal es seguir la silueta de la hoja y cortar cada uno de los dientes de acero. Una vez que está listo, el siguiente paso es utilizar un flapper o disco de desbaste. Yo utilizo grano 40 para hacer el primer desbaste fuerte. Como pueden ver los cortes son rectos y queda bastante poco por quitar ahora. Siempre es muy importante utilizar las dos manos. No solo por seguridad, sino que también nos da una precisión que es necesaria para mantener las líneas del cuchillo. Aunque se puede trabajar con pequeños movimientos en zonas específicas de la hoja, lo mejor es hacer los recorridos de las líneas del cuchillo de forma continua. También es bueno tener el cuchillo de las líneas del cuchillo de la hoja. Ten en cuenta que cuando tenemos la amoladora en la mano, aunque está derecha, el propio disco de desbaste tiene su ángulo. Y aunque en algunas situaciones es preferible usar la punta del disco, lo mejor es utilizarlo de la forma más plana posible para conseguir de esa forma que el disco dure más y coma de forma pareja el material que queremos desbastar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!